¿Cómo está la situación del comercio, sobre todo en el centro de nuestra provincia? Vamos a saludar a Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan. Buen día, Hermes. ¿Cómo le va? Vanesa Olivares de Canal 35 lo saluda. Muy buenos días, Vanesa. Un gusto, como siempre. Bien. Bueno, coméntenos, Hermes, si ustedes han realizado algún estudio, algún análisis de cuántos locales o cómo es la situación de los comercios en el centro de San Juan, más precisamente en el microcentro, en locales que han quedado desocupados, locales que no han vuelto a abrir sus puertas ahora con el retorno de la atención al público. Mira, fundamentalmente se ha conocido una información en donde se llama la atención que en las galerías existan tantos locales desocupados. Pero bueno, más allá de esto, la Cámara de Comercio de San Juan ya hace cinco años que viene haciendo un relevamiento de cantidades locales desocupados en el microcentro. Esto se hace en el mes de junio. Lo vamos a estar finalizando sobre fines de junio. Y en donde un estudio de arquitectura es el que organiza este relevamiento y que seguramente recién ahí vamos a tener los datos concretos porque es un estudio local por local, en metros cuadrados, en función de lo que había ahí, porque nos llama la atención si uno camina por el microcentro ver la cantidad de locales que hoy están desocupados. O sea que, más allá de la situación económica que veníamos soportando en el país con la inflación, la recesión y todo esto, se nos ha sumado, por supuesto, esta pandemia que ha hecho que muchos negocios que eran vulnerables a cualquier situación económica desgraciadamente hayan quedado ahora en el camino. Y ustedes, digamos, a prima fácil, como se dice en el ámbito de los abogados, ¿ven que hay menos comerciantes por allí que optaron en volver a abrir y que prefirieron, digamos, bajar la persiana definitivamente o irse a otros departamentos? ¿Esta rotación seguiré estando? Sí, sí, por eso te decía, la verdad que nos ha llamado mucho la atención hasta que no tengamos el relevamiento no vamos a saber esto puntualmente que si se han trasladado o han dividido el local o se han decidido cerrar definitivamente su puerta, que bueno, que solamente a través del relevamiento este lo vamos a saber a ciencia cierta. Y también con la apertura de la subsecretaría de trabajo que hoy está trabajando en forma limitada y es allí donde también se lleva un control en función de las bajas que se suelen solicitar cuando hay comerciantes que trabajan con empleados en relación de dependencia. Bien. ¿Cómo está la situación con respecto al pago de salarios de los empleados? ¿Qué va a pasar con el aguinaldo, Hermes? La verdad que esto también nos está preocupando porque hay muchos de los comercios, ya esto sí es una información de toda la provincia en donde han permanecido cerrados casi 45 días y en donde después de la flexibilización hemos seguido en una situación muy compleja, o sea, con muy pocas ventas y ha hecho que no se puedan hacer frente no solamente a los sueldos de nuestros empleados sino a los alquileres, a los impuestos. Bueno, la verdad que estamos muy preocupados inclusive por esto que vos también marcás que es el medio aguinaldo, ¿no? Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, desde CAME se ha solicitado a las autoridades nacionales estos ATP que hoy están a disposición de comerciantes y de pymes en todo el país que existen ATP también para los aguinaldos, ¿no? No solamente para el medio aguinaldo, sino ha habido una solicitud concreta para que estos ATP incluyan el total de los aguinaldos del año, o sea, lo que corresponde pagar ahora en julio y lo que corresponde pagar allá por el mes de enero, ¿no? Bien, ahí hay que esperar una respuesta respecto a este pedido. Sí, 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 por supuesto. Eso sí hay que esperar porque esto es reciente, es de ayer. Así que hay que esperar. Bien. ¿Y cómo está hoy la situación? O sea, en esta situación actual es imposible que los comerciantes paguen el medio aguinaldo, hacerlo en cuotas, hay algunas alternativas, o desde el vamos ya es prácticamente un hecho que no pueden afrontar. Sí, lo que pasa es que hay diferentes situaciones, ¿no? Hay sectores en los cuales, sobre todo los de venta de comestibles, esos están mucho más acomodados, ¿no es cierto? Y eso seguramente no van a tener problemas. Hay otros sectores que han podido tener alguna posibilidad de vender online cuando los otros estaban cerrados, y a lo mejor ese sector se puede hacer frente al medio aguinaldo, a lo mejor en cuotas, pero en su gran mayoría es la situación que yo te estoy planteando, ¿no? En su gran mayoría no hemos permanecido cerrados mucho tiempo, y esto hace a que no se hayan podido juntar los dineros para hacer frente a todas estas obligaciones que hemos mencionado. O sea, cuando llegue el medio aguinaldo vamos a tener muchos problemas para hacerlo frente, no más allá de que es una obligación, y somos conscientes de que esto sí o sí hay que pagarlo, por supuesto. Pero bueno, hay que sentarse a negociar con los sindicatos y ver de qué manera podemos llegar a un acuerdo. ¿Habría voluntad, usted ve voluntad para llegar a un acuerdo, sobre todo con el aguinaldo? Sí, yo creo que son conscientes también los sindicatos de esta situación. Ya hemos tenido algunas charlas, inclusive a nivel nacional, y la verdad que sí, porque acá en San Juan de pronto estamos en una situación un poco más acomodada, pero se imaginan lo que es la provincia de Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, donde siguen totalmente cerrados, y la verdad que vamos a presentar ahí un problema muy, te diría yo, muy, muy importante, en función de que no se pueda hacer frente a ninguna de estas cosas, ni sueldo, ni aguinaldo, ni alquileres. La verdad que es una situación, inclusive, que van a ver muchos de estos comercios, y sobre todo los más vulnerables que van a quedar en el camino. Bien. ¿Ustedes creen que el quitado del vallado, ahora de la peatonal que se dio esta semana, Hermes, puede favorecer un poco más las ventas? ¿O están pidiendo por allí que se flexibilice más el tema de la atención por el DNI? Sí, son las dos cosas. Esto del vallado, ha habido mucha predisposición por parte de la municipalidad, de la ciudad de San Juan, porque la gente un poco al principio era como que no entendía cómo era el tema de la circulación, por ahí otros se sentían molestos y se iban. La verdad que de a poco esto se ha ido flexibilizando, bueno, hasta que hemos llegado a esta situación en la cual ya se han sacado las vallas, la gente se encuentra un poco más predispuesta a caminar, porque el comercio se nutre de esto, de las personas que caminan por la puerta de tu negocio, en función directa esto. Así que, bienvenido sea que esto ya haya sido una etapa ya superada y que a nuestro criterio sí va a ayudar a que se venda un poco más. Y la otra parte de tu consulta, yo creo que sí, hemos pedido también, estamos en conversación para ver si, por lo menos para el Día del Padre, se puede flexibilizar esto de los números, que también nos va a ayudar bastante, que ese día anterior de ventas, o sea, me estoy refiriendo al sábado 20 de junio, que el comercio va a trabajar en forma normal, se pueda flexibilizar los números de documentos. ¿Este pedido ustedes ya lo han hecho al gobierno, Hermes? Sí, 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 ya lo hemos hecho, la Secretaría de Industria y Comercio, y bueno, todavía no nos contestan, por supuesto, pero estamos apelando y en función con el comportamiento que ha tenido todo el sector del comercio en la provincia de San Juan. Esto me refiero a que ha habido muy buenos controles, se han sometido al protocolo que las autoridades de la provincia se han puesto y que los comerciantes lo han defendido muy bien. La verdad que esto es aquí un párrafo aparte, porque los comerciantes en líneas generales lo que ha hecho es cuidar esta reapertura. Podría ser una opción que les permitan que pueda entrar cualquier terminación de DNI, pero ustedes manteniendo la cantidad de personas dentro del local necesaria, de, digamos, dos personas, de a tres clientes, tomando la temperatura, tomando los datos que en otros comercios hemos visto, ¿no? Manteniendo esos controles dentro del local, pero que pueda ingresar cualquier terminación de DNI, digamos. Sí, así es, bien como vuelvo a marcar, ¿no? Con el protocolo activado totalmente y segurosamente. ¿El regreso de los cafés también puede ayudarles, CERMES? ¿Han hecho una evaluación ustedes sobre eso? Sí, sí, la verdad que sí. Este es otro sector que hacen 85 días, bueno, hay 84 que han permanecido cerrados y que gracias a Dios en el día de mañana van a poder volver a trabajar con un protocolo también muy exigente, pero sí, esto va a ayudar porque hace la idiosincrasia, ¿no? Nosotros tenemos casi entre 3.500 y 4.000 personas afectadas en la provincia de San Juan a estos rubros, o sea que es una muy buena cantidad. Esto te va a hablar claramente que aquí hay mucho café, mucho restaurante, bueno, que la vienen pasando muy mal y que, bueno, esto va a ayudar también un poco a este confinamiento que tienen las personas, ¿no? Y hay muchos que están deseosos de poder irse a tomar un café con un amigo, a charlar con una amiga, la verdad que esto va a ayudar bastante y aquí hay un agradecimiento, por supuesto, especial a las autoridades provinciales que es lo que han podido flexibilizar este sector que venía muy complicado también. Bien. Para el Día del Padre, concretamente, ese sábado, ¿se definió el horario de atención? ¿Se va a ampliar? ¿Cómo va a ser ese día? Que es feriado también, ¿no? El sábado 20 de junio. Sí, es feriado nacional, como te decía, hay que pagar lo doble, por supuesto, pero sí, los horarios de atención, los días sábados, el protocolo que tenemos hasta el día de hoy son en toda la provincia, de 9 a 16 los días sábados. Hay una versión por ahí que sería la posibilidad de que se amplíe el horario hasta la hora 20, así que estamos viendo de poder concretar esto y de que esto también nos va a ayudar a poder vender un poquito más ese día. Pero el lunes siguiente volverían a abrir, o sea, no se otorgaría el franco compensatorio ese lunes. Sí, sí, sí. No porque tendría que esto salir de las autoridades nacionales, ¿no? Ya que se pueda trasladar un periodo nacional. Y bueno, todavía no ocurre, así que todavía no podemos hablar nada en concreto de esto. Bien. ¿Y qué expectativa hay para este Día del Padre Hermes con las ventas? Sí, las mejores. Es una fecha en la cual se vende, se vende un poquito más. Y bueno, el comerciante se prepara para esta fecha. Esperamos, por supuesto, que no solamente el sector del calzado y la indumentaria lo pueda reactivar, sino el sector gastronómico. Ya nos pasó el año pasado que el sector gastronómico fue uno de los que más trabajó para esta fecha. Así que seguramente este año se va a repetir esta situación, ¿no? ¿Y cómo vienen los precios para esta fecha? Mirá, la verdad que, sobre todo las fábricas, ¿no? Han comenzado a promocionar sus precios en función de que hay muy pocas ventas. Entonces, nos hemos encontrado el año pasado a esta misma fecha con productos que se han incrementado muy por debajo de la inflación. O sea, menos del 50%, en muchos casos el 30, el 35%, que tiene un justificativo esto, como te decía, y es que las fábricas están vendiendo muy poco. Y ante la desesperación, bueno, lo que hace es reducir sus ganancias. Bien. Bueno, entonces, se tratará también de trabajar con el tema de promociones, con tarjetas de crédito, digamos, buscarle la forma como para incentivar que la gente también invierta, ¿no? Porque, por otro lado, hay una realidad, y Hermes, es que también ha bajado mucho más el poder adquisitivo de los sanjuaninos en este caso, ¿no? Sí, sí. Esto de las promociones, por lo general, siempre existe. No es un outlet como nosotros muchas veces hacemos, que esto lo aprovechamos cuando se cobra en medio vinaldo o hay un poquito más de dinero en los bolsillos de los consumidores. Hoy, por más promociones que hagamos cuando no hay plata, no hay plata, esto es así de claro, ¿no? Pero, seguramente, algunas ofertas, por supuesto, siempre hay. Y que, bueno, esperaremos que, como te decía, se pueda reactivar un poquito más porque seguimos teniendo el mismo país, ¿no? Con inflación, con recesión y con... Es decir, que la gente sigue perdiendo el poder adquisitivo. Claro. Quizá la gente opte por regalos más baratos, digamos. El ticket de compra quizá no se modifique mucho del año pasado respecto del año pasado. Sí, la verdad que con esto, hasta que no pase la fecha, no podemos calcular nada todavía. Es una situación compleja la que estamos viviendo. Nuestra pandemia es única, es una situación única, como hacía mucho tiempo. Porque, o sea, yo hablo por ahí de la gente mayor y gente de 80, 90 años que se dice que jamás han vivido una situación así. Así que te imaginas que estamos con una situación muy atípica en todo el mundo, ¿no? Bien. Bueno, Hermes, le agradecemos la comunicación con Canal 35 y vamos a continuar con las instancias de estos temas que ustedes han planteado, ¿no? Tanto ATP para guinaldos, posibilidad de flexibilizar la atención por terminación de DNI para el Día del Padre y, bueno, también la situación del comercio, ¿no? A ver qué está... Si se mueve un poco el amperímetro este Día del Padre, ¿no? Que es lo que todos esperamos también, más reactivación. Así es, así es. Muchísimas gracias por la preocupación del sector. Buen día. Bien, buenos días. Bien, allí estuvimos en comunicación con Hermes...